¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la clasificación del Gran Premio Japón porque la clasificación del Gran Premio Japón podría suspenderse por el tifón y bueno, mañana viernes la FIA decidirás después de los libres si... después de los libres 1 si esta actividad del sábado se suspende y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el tifón Hagibis avanza sin piedad y a su paso se encuentra el circuito de Suzuka en Japón trazado que albergará este fin de semana el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 se espera que lo peor llegue el sábado por lo que la FIA ya está estudiando la opción de suspender la actividad del día sábado y pasar la clasificación al día domingo bueno, el principal objetivo de la FIA, de la Fórmula 1 y el personal de la pista Suzuka es poder garantizar la seguridad de trabajadores y públicos que asistan el sábado a dicha pista por lo que mañana a mediodía después de los entrenamientos libres de número 1 se decidirá con todos los datos sobre la mesa si finalmente se suspende la actividad del sábado bueno, de suspenderse el programa del sábado a causa del tifón la clasificación del Gran Premio de Japón pasaría a disputarse el domingo a las 9 de la mañana, hora local 5 horas antes de la carrera, lo que serían 2 horas de la mañana en España y bueno, yo creo que, yo creo que, y también, eh, y también serían, eh, y eso sería como a las, eh, 10 de la mañana eh, acá en Chile y bueno bueno, de momento todo se centra en, en afectar lo más mínimo el programa Fórmula 1, ya que la Fórmula 4 ya ha anunciado su cancelación, dejando más hueco para la máxima categoría del automovilismo si hiciera falta tal y como ha afirmado el portavoz del circuito, seguirá monitorizando la metodología para el horario de los eventos Fórmula 1 y trabajará para reaccionar si es necesario finalmente realizar algún cambio de horario como aviso y y ejemplo ya se tiene el Mundial de Rugby que se está disputando en Japón a causa de lo, del más posible impacto de un violento tifón Hagibis y ya han anunciado la cancelación de dos de sus partidos que se iban a disputar el sábado por lo que no es de extrañar que la Fórmula 1 siga la misma dirección durante las próximas horas y con esto me despido adiós, camifuera, chao